Es un chico muy interesante, con ese toque de rebeldía. Algo muy puro, que no puede fingir. Su nombre es James Dean. Quiero hacerle un reportaje. ¿A un actor desconocido? Soy Jimmy. Dennis. ¿Haremos esas fotos o no? ¿Me vas a hacer famoso? Te lo aseguro. ¿Salimos a tomar algo, chicos? Aquí hay algo en el aire. Algo que está cambiando la música, el arte, la fotografía, todo. Y Jimmy es parte de eso. No voy a enviar estas fotos a live. ¿Un tío borracho? ¿Ese es tu líder de un nuevo movimiento? El señor Warner está fascinado, Jimmy. John Barrymore, Douglas Fairbank, Cagney. Ellos siguieron ciertas reglas. Cuando seas Humphrey Bogart, te codearás con otras amistades. Sígueles el juego, solo unas semanas más. Tú respira y sonríe. Pase lo que pase contigo, no será por casualidad. Ya me pierdo bastante en mis personajes. No quiero hacerlo tan bien en estas otras cosas. Es poco fiable, evasivo. Es artista. Yo también lo soy, John. ¿Pero qué haces? Deja todo lo que tengas entre manos. ¡Nos vamos de viaje! Joder, Jimmy, ¿cómo has podido vivir aquí? Jimmy, estamos encantados de que hayas vuelto y muy orgullosos de ti. No pudo volver con las manos vacías. ¿Crees que Life va a cambiar de parecer? He venido pensando que encontraría algo maravilloso, que haría mi trabajo y que Life diría que sí. El problema es que has venido pensando que yo era el objeto de tu pequeña expedición. Todo cambió tan rápido. La fotografía es una buena manera de decir, he estado aquí, has estado aquí. Vivimos de esperanza. La fotografía es una buena manera de decir, he estado aquí, 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 he estado aquí